bienvenidos chicos del mundo de magic rules como podéis ver se nos ha quedado en blanco no nos salen héroes no nos carga hoy mi idea hasta que esto cargue vale que va a tardar un poquillo por internet hoy que está un poco lento es demostraros el doble equipamiento gracias al reforjar vale lo vamos a ir enseñando y que veáis se pueden decir qué combinaciones se pueden usar de momento no no es combinación bens y porque estamos a expensas de la nueva actualización de los 10 pisos nuevos el reforjar de las habilidades verdes vale como podéis ver yo aquí me voy de equipamiento tenemos los siete magníficos que bloquea hasta un máximo de tres proyectiles en dirección del héroe durante unos segundos eso es un rollo gris lo que mira gerber no gerber llegar es un aguante su cetro sombrío el de causo más daño en el 7 este me vamos de ver no lo subo por esas 5000 ha salido el evento y está subiendo un poquito estos a todo el mundo vale como podéis ver aquí tú llegas una vez tienes reforjado uno y tienes la posibilidad de poner yo estoy seguro en no tal lo único 103 bueno no podéis ver es esto pero yo tengo lo que está diciendo yo estoy seguro que cuando lleguen todos los reforjados los nuevos 150 niveles con la seda no la nueva del sueño dejará un punto en que todos los equipamientos estarán activos a la vez y será una masacre el tú le ves que incrementa el daño incrementa el daño aquí en bueno emite un sonido pero tanto ya le dará una habilidad vale activo un pasivo algo que sea después de usarlos agrada daño mágico disminuye la velocidad él le tiene siempre de ser inmune que el discípulo adán no me gusta falla muchísimo pero como podéis ver igual aquí aquí tengo lo mismo lo único aquí tengo puesto el de le empuja hacia delante y la cuchilla eléctrica no me parece muy versátil a estas alturas y podría ponerle el bendición del capital del capitán para qué quiero eso teniendo la gran puesto en él podría poner esto no gana nada yo llego y cada tres ataques hace daño 400 esa es la cosa vale tú lo ves dónde estás a ver cuánto te queda a ti porque ya pasó este nivel vale tendría que subirla al 13 de tercero como veis están bastante bien nivelados tendrían empezar a subir ciertas habilidades volvemos aquí más de lo mismo aquí aquí estoy usando el doble y el de incrementar el ataque y la habilidad del héroe según el poder actual lo tengo nivel 5 debería estar dopando eso pero claro tengo que doparle ese de la flecha también para darle más vida aquí al otro bueno cierto estábamos subiendo ese al otro como podéis ver tenemos el arma sangrienta que es el honguito el paraguas hongo que causa daño mágico en el objetivo y regenerar su sangre del daño causado un 12% de lifestyle de robo de vida buenísimo y luego tenemos la mejora de vida más adelante que le da un poco poder habilidad y salud pero no lo que sólo dice que incrementa el límite de vida pero bueno como podéis ver aquí es salud y habilidad de héroe no sé si sea un fallo me habéis dado cuenta pero bueno y luego éste regenera cierta cantidad de salud de salud e incrementa su armadura durante un tiempo y este lo tenemos para cuando está ahí que ha pillado un buen buffing y bueno si la cosa está en que va a ser cortito por ese es por este aspecto que estaba diciendo antes de que a ver es doble equipamiento la cosa está en cuanto a 6 los 10 niveles empecéis a reforjar a subirlos un poquito y no subirlos porque una vez tenéis los normales en 15 ya aparece la mayoría no vamos a ir a realidad aparece la mayoría con nivel 6 algunos los que tienen nivel 2 nivel 4 porque no los tenían nivel 15 vale algunos como éste que lo subió un nivel pero claro el oro no pero cuesta vale quería subirlo que es el siguiente nivel vale será el 9 pero es defensa y resistencia bastante no mucho gramos hasta nivel 15 seguramente también no lo hemos comprobado y todavía sigo esperando que nos van a meter aquí vale esto ya es un apunte no sé qué es esto no sé lo que van a meter hemos nosotros yo por ejemplo ya he visto cómo está cruzada en comandante no es inhumano vale siempre sin humano debe ser millonario ni yo me gasto tanta pasta en este juego bueno ni yo ni ni el legendario estatua ni en este servidor pero bueno es lo que tiene titan ya papá papá nosotros somos seguimos manteniéndonos en el 49 queremos seguir subiendo pillar a todos estos desprevenidos pero bueno ya veremos cuando se puede luego tenemos torre de babel nivel 12 56 hay mucha gente aquí que ya va superado ya van por el 14 yo tenía la posibilidad de llegar a ellos pero es imposible no tengo tantos héroes como ellos aquí tenéis a ver este esto lo pongo así un poco encima es el ajuste de que se usa contra ciertos héroes claro a ver es como todo el que tenga físico fuerte va a subir más fácil luego está la torre de defensa vale perdona pues lo tengo hecho porque me pone el 500 y lo hice ayer a primera hora desde ayer a las torres perdón estúpido soy eso no implica estoy tontito guardián de guerra bueno si vamos a ver ya es volver ranking saben estoy el 32 en guardián de guerra aquí la verdad estamos bastante bajos todos me he visto en el minuto cuenta arriba exactamente guardián de 30 32 vale que esto es lo que estamos hablando esto se hace lo haces una media no lo han quien actuar aquí un coliseo pues no me no estoy en el top eso está más que claro a ver tc cómo está 2 millones equipo físico equipo de bichos si él realmente pusiera el hervor y sería invencible ese equipazo vamos todo legendario sata tiene 217 los equipos son algo más extraños pero la verdad que es que sata da mucha pelea como puede ver sata no usa dios chan no tal pero vamos si las usas las sata se volvería vamos es que no tiene ni imaginado luego equipo bueno aquí es el 512 con el 513 porque más o menos los números 50 son los que son se hagan hoy yo le gano porque está aquí para el millón 56.000 ese equipo claro que lo llevan muy pareja ver hay gente que mete mucho dinero y mete muchos equipos mucho todo como digo podéis ver yo estoy ahora en el 300 porque me bajaron el otro día tengo 133 que tuviera 20.000 más 200.000 más por repartido o más o menos yo tengo equipos parejos y equipos bien diseñados para ganar perder un poquito vale así que os hablo últimamente os haré os haré la explicación de esto de el próximo día pero bueno lo hago ahora que le eche yo iba a hacer el próximo día pero no esto es ganar dinero ganas puntos monedas para conseguir cartitas está y tienes un ranking a final de la semana vale yo estoy a punto enganchar los 200 yo antes enganchaba 400 en el anterior merger ahora pues bueno engancho 200 pues son 200 pero tenéis que ver esto vale entonces basa en subir bajando a gente atacando aquí hay un bug que dicen que si ves que no tal le quita los datos te sale lo cierras y vuelves a entrar y no pierdes si no entras con la me parece que es con la con la más débil que tú tienes en mi caso sería la tercera habría que ponerlo a la primera contra por ejemplo el que supuestamente aquí dice que su más débil no lo sabemos porque antes si había más diferencias ahora ya no es tan fácil ahora es mira las combinaciones de héroes olvídate del poder y es verlo así un chinito de especial taiwán yo lo veo así y yo creo que salvo el equipo de en medio los otros dos los pudo ganar con cualquiera de los tres equipos así que esto fácil tú vas a por el chino dices venga llevo este equipo ahora es más activa la skin de pero no ya la estoy liando si me diréis hay es que tu super equipo todavía no no tengo prisa por meterlo mi super equipo no está para meter aún como mi equipo de arena no lo tengo no lo tengo al lado digo que aquí yo intento igualizar a equipos porque porque es más versátil tener a los equipos de casi el mismo poder a estar con una gran diferencia entre un equipo y otro vale yo he visto a gente yo puedo tener ahora mismo uno de 500 tranquilamente ahora lo veremos en la siguiente lo probamos vale hago una prueba pero yo sé ese es el juego del internet vale pero como podéis ver frente a un a su tercera tropa que por lo visto es la débil y yo tengo un 438 pero es que es parejo equipos parejos más rentables que hay otro de 480 500 pues ni que su tropa fuerte aquí ahora mismo estoy demostrando todo es parejo para mí todo es fuerte para qué voy a tener miedo sí y que mira una de ocho que está tocando a mí bronce y la tengo que subir yo no la subió nada sí sí pero ese golpe cae atrás debe haber caído adelante la verdad y eso no iba a haber sin problema pero no mal tirado nunca suele ser problema vale vida bueno pues vamos a vivir esta batalla yo la voy acelerando porque si no es que son muy largas las tres seguidas así un disparo sí sí que caiga no pasa nada se va a volver y acelerado y loco ese es el golpe que queríamos dar defecto y esta batalla ya está ganada sabíamos que íbamos a acabar ganando perdiendo no te dicen cuándo lo he dicho mil veces este esto no te lo dicen cuándo sí 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 tú lo que tú quieras uno menos quedas tú bueno como podéis ver la primera sencillita el igualizar equipos lo que tiene y ya está es lo que más renta y lo que más os va a dar poder mira 465 contra 459 igualización en su equipo fuerte que he dicho que no no sabemos si vamos a ganarle pues lo prefiero aquí porque este equipo si es mágico hace mucho es da guante lo que pretendemos con este equipo es que maten a uno rápido para que entre Dios-Chan desde la fila tercera porque hay que recordar que esto cuando muere uno entra con la energía entera y en este caso gente como Dios-Chan y Jear son muy muy necesarios porque son gente que te rompe las pantallas cuando salvas y por eso no van de principales en ningún equipo puede morir uno sí que muera él entra ahora pero es que ya está Dios-Chan haciendo mucho daño y va a saltar después y va a saltar a fila trasera bueno pues no se ha ido a delantera bueno ahora Muse me va a dar la potenciabilidad de aguantar le quedan cuatro a nosotros tres no nos da problema ahora es cuando va a cambiar las tornas ya le queda uno al final su equipo más fuerte es el más débil ¿por qué? porque ha intentado hacer cosas que no son normales sube ser o es hacer mezclas no mira estamos en 21 258 voy a intentar seguir haciendo ¿vale? sí fue bastante bueno pero no sé esa Honey no me gusta o es Max o es Honey uno de los dos pero los dos junto con Aurora no funcionan le falta un Well le falta algo de eso ¿eh? un Podiper mira ya empiezan a ver gente que ya se sale del cuadro gente que tiene unos cuantos demás ya en más 6 ¿vale? esto por ejemplo aquí no no sé cómo funcionará este equipo de Animal Planet ¿vale? pero por lo que estoy viendo está bastante bien considerado pero este Gear a lo mejor yo lo metí atrás y aquí metí a Grislog y a Sebastián arriba pero bueno vamos a probarla ya sé que puedo perder ¿vale? son 113.000 son 130.000 de menos no es tan fácil ya ganar si ganamos pues ganamos yo quiero volver a estar como estaba antiguamente aguantando los 130 150 antes aguantaba mucho más venga dale lo que os diga yo el interne hoy está un poquito para chope se puede ver ahora 4,44 muy flojo vas como podéis ver el equipo que estamos hablando son 5,19 se va a enfrentar uno de 4,38 sin mi ímpetu con el nuevo capitán muy buena su equipo va a ser bueno ya tiene un abierto pero ahora es cuando va a llegar mi equipo mi equipo este equipo tiene que cargar y hacer daño no es un equipo que empiece a hacer daño desde el minuto cero como no sabíamos a quién iban a parar bueno es un equipo que se ha cargado un year va a entrar la regeneración por eso meten en el regenerador a sebastián el problema va a ser yo ahora si sale en la festín claro ahora venga tira el de Lord ya no da igual nos importa Loto Loto ahora mismo acaba de hacer mucho daño queda una bola por llegar unas cuantas le quedan 3 y le quedan solo los regeneradores vamos a acelerar chicos lo he dicho vale no no le quedaba estaba por ahí este vale nos quedan 2 a nosotros no le vamos a morir igual vale yo ya lo sabía mucho poder su equipo no está tan mal pero a mí eso que le hemos hecho es muy destrozante 435 459 con Loto él a la contra vamos a ir acelerando lo quiero rapidito pues si no esto se nos salga ese bugging de que no pueda pasar solo habría que reformarlo bien entra donde no debe lo primero esta batalla no me ha gustado ya pero gracias a Pullan podemos renovarla no han hecho mucho daño que nos hayan hecho bloqueo tío Chan ahora si no ahora si hasta que me la han bloqueado bueno esta batalla está perdida no pasa ni media chicos una batalla que se esperaba en Coliseo vale es un poquito esperado venga a matarle ya hombre quiero ir a por otra tenemos 5 oportunidades y vamos a hacer las 5 a doble velocidad todo vale pues como veis esto es así hay gente que sí gente que no yo siempre intento pegarme con lo más fuerte vale un equipo dos con este sí que no voy a poder con eso lo sé antes de empezar con lo cual y con este madre lo mismo físicos este a lo mejor sí el último que es muy parcial mío que uso en la arena pero este equipo que es como el de endless casi o este de en medio no no es tan fácil habría que pillarle que no tiren buffing contra Chinito uy a Chinito a este le tengo muchas ganas yo mira me da igual pierdo ganes contra este a este sí a Chinito a los Chinitos de mi servidor de Dark Knight los tengo muchas ganas perdonad la verdad que a ellos les tengo muchas más ganas porque siempre nos estábamos pegando llevamos una temporada en donde nos atacamos los unos a los otros y va bastante bien vamos a ver que hace ese equipo de él contra el mío tiene una Teresa a ver una Teresa y una Muses en el control de la partida lo puede tener él tranquilamente ahora mismo vamos nos tiene bloqueado durante un rato y empujones y este se basa en empujones saltos subidas bloqueo vamos quien me diga que yo gano es mentira vamos a matar uno Lotto tiene que ganar pero mucho tiene que hacer Lotto para ganar ahora mismo y con Teresa es imposible y más a esas alturas Teresa ya como podéis ver nos han quedado sus cinco principales ha regenerado para la siguiente batalla es lo que digo no es tan fácil este equipo está muy bien el que tiene el vale la cambio un poco porque realmente usa Sebastián ahí pero bueno yo creo que si Diot-Chan cumple su función ahora mismo y no saltaba a ese hubiera funcionado hubiera como todo bueno una muerte fácil la nuestra en estos niveles ahora la gente está muy dopada no sé de dónde sacan el dinero no lo entiendo esto que es un chino coreano pero 136 y el otro era 137 no era lo nuestro eso sí es verdad pero este está un poco más más curioso los equipos para poder atacarles así que nada más por él ya sabéis yo tengo que intentar subir arriba estamos a último día es verdad que hoy es domingo y ya no se gana mucha recompensa pero si me mantengo ahí para la semana que viene y sigo manteniéndome es más interesante carga madre mía odio odio este móvil a veces no el móvil sino la cobertura de mi barrio del lugar donde vivo es muy baja es muy relativamente mala vale bueno ya empezamos contra un equipo bastante fuerte con un agreas que no sé quién lo lleva pero creo que va a ser jale pero bueno ya hemos visto de muse ha caído muy rápido su muse eso le va a dar muchos problemas a él más que a nosotros ya empieza la aceleración perpetua si no caen los míos aunque hay jale y va a hacer mucho destrozo vale le quedan jale y él nada loto cae o no uff eso se llama supervivencia y queda loto contra jale claro loto con menos vida muy parejo para mucha diferencia de poder está bastante bien siguiente como os he dicho este era curiosito por el poder no se ve pero se ve en los equipamientos puede dar mucha sorpresa a este equipo pero a la vez le podemos hacer mucho daño a nosotros sobre todo hay equipo hay veces que este equipo no ha funcionado así tan bien que no me ha hecho falta ni siquiera Dioschan para salir nosotros siempre esperamos que uno caiga y que Dioschan sea la la que mate la partida pero todo lo que vemos va a ser en el momento en el que salta la suya que no hace apenas daño no sé que tendrá la suya pero ahora mismo sale la nuestra y es que es verla salir y es que es decir se acabó ha sido salir y acabar la partida era sencillo esta batalla era sencilla así que nada más otra este equipo que todavía no lo habéis podido ver este de físicos la verdad si tendría que meter otro en verdad yo creo a George pero George da poder como podéis ver este equipo a mi me gusta mucho me da mucho poder aguanta bastante bien todo y que cuando muere uno llega a y George empieza a beneficiarse de todo fuera al tanque una Teresa que va a caer rápido vamos eso tengo más asimilado yo esto lo único de los míos van a caer también mucho ahora aquí aquí Teresa cayó llegar contra llegar estas batallas ya son un poquito esa ariel le va a dar la partida ya los tenía asimilado y se la ha dado y Sebastián desde el principio no sé está bastante bien la verdad es un dos muy logrado por ahí el FC imposible luchar contra el bravo lo digo tengo mis servidores sé cómo trabaja sé lo que juega y no me va a servir de mucho pero sí vamos a intentar buscar otro que aún no hayamos batalla con él y de parejo por arriba otra es del chino o el coreano o lo que coño sea ese no vamos a gastar dobles o triples con él o sea es una rebel yo creo que contra ti hemos peleado más de una vez y tú has caído creo no sé a ver voy a hacerme cuatro batallas hay días que ni juego saben tengo muchas ganadas muchas derrotas de iniciar desafío pero como ahora tampoco me da mucho problema vamos a sumar rebel si subo un 27 puesto pues se suben 26 tampoco nos vamos a morir vale chicos esa es la cuestión ya sabéis el internet como siempre haciendo nuevos pirañas vamos venga vamos bueno 5-15 contra 4-38 un equipo físico bloqueo de físico y uso mágico así que mejor para nosotros venga primer salto hacia atrás golpe muere el tanque no era de esperar nuestro tanque mágico contra físico resiente mucho eso ha sido bueno que subo atacar a una sima en vez de atacar a los nuestros así que ahora jugando nos da la buff mata a alguien mata a alguien mata a alguien antes de que salte bien buenísimo buenísimo pues este va a caer no tengo dudas este equipo ya si si ataca y ataca a esta no pasa nada este equipo va a caer rápido y el nuestro va a caer no tenía dudas de que vamos a caer de que vamos a caer rentable rentable porque siendo dos tanques echarías uno para atrás y al otro le destrozaría pero este control ahora mismo es más inverosímil Jacob ya se ha quedado atrás para dar caña separar guerra la bloquea de que haya muerto de que haya muerto esta no la ganamos mucho bloqueo tengo en contra también para Dioschan y el nuevo corrector de errores pues y encima salto una Dioschan aquí me quedan dos le quedan cuatro es que es una muerte bueno estate quieta coco da mucho poder pero no sé es un equipo muy inventado el de él pero su control se va a hacer igual que el mío aguantar saltar Dioschan y eliminar y aguanta y me aguanta mucho y me ha hecho daño por por Murphy con su sexta pero bueno todas las oportunidades hechas terminamos de recordar chicos que tenéis la tienda para conseguir a Pandaro a Grislock Candy la la skin la skin de Pandaro dos gemas también de vez en cuando salen esencias de sombra vale a ver vamos a coger esas seis que no no da igual tres equipos ya sabéis intentar poner como tengo yo así la idea tres que puedan daros la batalla cuando salgan aunque no ha sido fácil el ranking bueno se ve como están los demás podríamos ver alguna selección de batallas como podéis ver hay batallas muy buenas jugándose por puestos altos pero ya es para legendarios y maricones esos que gastan pasta por un tubo así que vamos a dejarlo por aquí chicos nos vemos en el siguiente capítulo y espero ya que nos hagan la nueva actualización y empezar otra vez con la mamorra en swing y subiros esos 10 niveles del tirón en dos días como hicimos la otra vez y que podéis seguir mejorando como debe ser venga nos vemos chicos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!